La Copa América Centenario ya tiene su primera anécdota, y es que de todos los signos que pudieran haberle puesto por error a Uruguay, escogieron el menos adecuado, el de Chile. Todo por la rivalidad futbolística entre ambas selecciones, que se potenció luego de la antideportiva acción del jugador chileno Gonzalo Jara contra el uruguayo Edison Cavani del PSG en la anterior Copa América de 2015, celebrada hace un año en Chile, donde este país consiguió su primer título en este torneo. Este incidente generó que luego la empresa de vinos uruguaya, Santa Teresa, lanzara un spot burlándose de la única Copa América chilena con el lema Estoy Solo, Juan, comparadas con las 15 copas uruguayas. Uruguay es el país que tiene más copas en el mundo, y por eso podemos organizar grandes juntadas. Pero los creativos chilenos no se quedaron atrás y publicaron otro spot defendiendo el vino chileno, con alusiones al dedo de Jara, tocando la parte posterior de una botella de vino. Bueno, ustedes saben a lo que nos referimos. Y ayer, por si fuera poco, le ponen el himno chileno a Uruguay en la Copa América. Al final, este partido lo perdió Uruguay frente a México, por tres goles a uno. Algunos internautas uruguayos no dudan en que el incidente del himno distrajo fatalmente a su selección, mientras que el comité organizador de la Copa pidió perdón en Twitter por el error y lo atribuyó a un error humano. Los memes no han dejado de aparecer desde entonces. Esperemos que los jugadores uruguayos se recuperen de este shock.